Esta es una animación del artista japonés Isao Hashimoto. Es cada explosión nuclear en la Tierra desde la primera Nuevo México en 1945. Esa es Hiroshima. Esa es Nagasaki. Después, el atolón bikini. Después, las pruebas soviéticas en Kazajistán. Las británicas en Australia. Y luego Francia, China, India y Pakistán. Para el año 1960, el material radioactivo de las pruebas nucleares se encuentra en todo el mundo. En el suelo, en el agua, hasta incluso en los polos. Así que no necesitamos ser un pescador japonés que llegó por error para estar expuesto a eso. Está en todo. Si se exuma alguien que murió antes de julio de 1945, la fecha de la primera bomba, como el presidente Roosevelt o Shakespeare o Cleopatra, habría una diferencia importante entre sus huesos y los nuestros. Sus huesos no contendrían el residuo de armas nucleares. Pero los míos y los tuyos, sí. El destino de todas las personas de la Tierra está atado a quienes controlan esas bombas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.